¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, gracias por venir a verme. Quizás los jóvenes no me reconocen y lo comprendo, no me reconoció mi papá, me van a reconocer ustedes. Yo siempre hablo para que ustedes entiendan, vamos a explicarle a los jóvenes que siempre yo hice el doble sentido sexual. ¿Y por qué lo hago? Porque en el doble sentido sexual o en el humor sexual, goza desde el chico hasta el grande. Y este humor que hablo yo siempre hablo de mi familia, comienzo hablando de mi hermana. Muchas gracias. Comienzo hablando de mi familia, siempre mi hermana. Tengo una hermana fea, pero fea, tan fea, que cuando nació mi papá se castró. ¡Fea, fea! En el barrio le dicen la hidroaicén. ¡Nadie la quiere en Chile! ¡En serio! ¡Fea, pero del verbo fea! Un día caminando por la calle, un curado le dijo, ¡chao, fea! ¡Y tú, borracho! ¡Sí, pero yo duermo y se me pasa! ¡En serio, fea, si hasta el rímel se le corre! ¡Fea, fea, si ni el ácido se la come! ¡Fea, si un día pasando de una construcción, los obreros la vieron y se pusieron a trabajar! ¡Fea, fea, tiene 40 años y es virgen! Un día lo guantó más y se fue y se entregó a carabinero. Y más de fea, cochina, hedionda y pelúa. Oiga, mi hermana, en serio, cochina. Ella en el barrio le dice la feria libre. Se levanta a las 3 de la tarde y dice, ¡todo cochino! Y además, para que les cuento, que nos salga de aquí, hedionda. ¡Oh, y más hedionda que un muerto con las molas picadas! ¡En serio, hedionda! ¡Más hedionda que un pescado con zapatillas! Un día estaba sentada y le dije, ¿qué te pasó tan hedionda que era? ¿Qué te pasó? Se me durmió el pie. Chuta, le dije yo, pero el olor, pero le dije, se te murió el pie. Así de hedionda. Pero era tan, tan, tan hedionda pata. En serio. Era tan hedionda pata que cuando murió, la carroza se fue marcha atrás. Oiga, y yo siempre, por ejemplo, no solamente hablo de... Gracias. Ah, quiero hacer una aclaración. Cuando me invitaron acá a la Quinta Vergara, me dijeron, Mógenes, te queremos nuevamente a la Quinta Vergara. No te preocupes por la plata. No hay. Así que me gustaría que los aplausos fuesen el dinero en efectivo. Oiga, no solamente yo hablo de mi hermana, por ejemplo, yo soy varias veces casado. ¿La luz? ¿Le molesta la luz a la juventud arriba, por favor? Apaguen la luz a los jóvenes que... ¿Ahí cómo está? Está igual. Por favor, Alex. Alex, electricista. Oiga, estoy hablando de repente y yo tuve... Yo, a mis años... No. Creo que ya pasé hace tiempo, ya los 50, voy para los 60. Ya estoy entrando a la tercera edad. Y justo era la tercera vez que vengo a la Quinta Vergara. Ojalá que esta noche con mi señor también llegue. Entonces voy a hablar... Mi señora está presente acá, no se va a enojar, voy a hablar de mis amores antiguos. Porque tuve muchos amores. Yo soy casado varias veces, tengo más anillos que los Juegos Olímpicos. ¿En serio? Oiga, empiezo a hablar, por ejemplo, de las pololas. Una polola, pero caliente. La llamaba por teléfono y se bajaban los calzones al tiro. En el barrio decían la sacana en el agua del catre. Oiga, la mujer caliente, planchada con la mano. Oiga, de verdad, en serio. Se era tan caliente cuando iba al baño, se limpiaba con el extinguidor. Oiga, mira, después tuve otra, 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 otra polola. A esa polola le decían, la helicóptero. Donde llegaba, ya da polvo. Claro, a la otra hermana que era igual así, media de fogosa, le decían la ministra de Defensa, iba a todas las paradas. Y la otra hermana esa le decían, la farmacia de turno, abierta día y noche. Claro, a la otra que conocí, le decían la cinta de embalaje, había que despegarla el paquete. Otra polola que tuve, le decían la mendigo, le gustaba que le dieran. La otra, tenía otra hermana, esa sí, que no salga de acá, a esa le decía la cadena nacional, le gustaba dirigirse al país. Y de repente también yo hablo, por ejemplo, para apartar un poquito, hablo de mi señora, yo soy felizmente casado, mi señora está feliz, yo estoy casado. Y soy 16 años mayor que mi señora, 18, perdón, me está quitando la edad. 18 años mayor que mi señora. Ella podía ser mi hija, pero la mamá no quiso. Fui a hablar con el papá, el papá me dijo, como esto es una grabación, fui a hablar con el papá, y el papá me dijo, ¿y vio a la mamá? Sí, pero me gusta más su hija, le dije. ¿Qué pasa? La luz, por favor, hay algunos jóvenes que ya no pueden ver, y están claras la luz, y hay que ir a botar. En el intermedio, y se quedan a apagar, no, ya. El foco, por favor. ¿El qué? Ah, yo pensé que era el poto. Ahí sí. Gracias, Alex. Yo le digo Alex Trisita, y Alex Hernández, el director. Puta, me perdí por culpa tuya también, po, joder. Claro, no, estoy hablando de mi señora, y no voy a hablar. Fui a hablar con el papá, porque me quería casar con ella. El papá me dijo, sí, pero la diferencia de edad es muy grande. Usted va a esperar que, un tiempo, va a esperar que mi hija sea mayor. Y le dije, falta mucho tiempo para que sea mayor. Yo creo que unos 10 años, porque este momento es subteniente. Como no iba a casar, mi señora, como era muy joven, fue a hablar con la mamá, pedía un consejo, le dijo, mamá, ¿cómo es el amor? Porque era muy jovencita. La mamá le dijo, bueno, el amor es como una casa de dos pisos. Lo que se hace arriba, se siente abajo. Así que, nos casamos, ¿me acuerdo? Antes de ir a la noche de boda, un amigo me dijo, Hermógenes, ya pasaste hace tiempo, le da mucha diferencia a tu señora, y para que no te vienes mal parado, tómate uno de estos. ¿Qué es lo que es eso? Una azulita. Pero ¿qué es lo que es eso? Viagra, por favor. No, los animadores de festivales y los humoristas no necesitamos esa cuestión, por ejemplo. Pero tómate una para probar. Bueno, le hice caso, me tomé una. La firme no me hizo nada. Acidez me dio. Acidez de muerte. Nos casamos, estábamos en el hotel, como había diferencia de edad, mi señora me dijo, Hermógenes, me dijo, mi amor, esta noche vamos a dormir en el suelo. Bueno, ¿por qué? Le dije yo, bueno, me dijo, para sentir algo duro por lo menos. Ya pues nos acostamos en el suelo, estábamos en lo mejor así, cuando de repente mi señora me dice, Hermógenes, ¿qué pasó? Hermógenes, sácate los lentes, me está haciendo tirar a las medias. Al rato me dice, Hermógenes, mejor ponte los lentes, le está pasando la lengua a la alfombra. Nos fuimos de luna de miel. Nos fuimos de luna de miel. No se usted, perdón, yo sufro de diabetes, así que nos fuimos de luna de sacarina. Nos fuimos a la India, de luna de miel. Y mientras yo descansaba en la mañana, bueno, era joven todavía, tapado con una sábana, hacía mucho calor, leía el diario. Mi señora salió a visitar unas ferias que hay artesanales y caminando ella se dio cuenta en una esquina que había un hindú con una flauta y de un canasto él tocaba la flauta y empezaba a levantarse una víbora. Y mientras más tocaba la flauta, más se levantaba la víbora. Mi señora pensó, dijo, este animal es irracional, reacciona ante la flauta. Si me compro una flauta la llevo a la casa. Con mi marido, que es irracional, hasta el momento, podría reaccionar. Así que voy a comprar una. ¿Qué es una? Se compró tres. Llega al hotel así, se coloca el baby doll, detrás de la puerta empieza y yo estoy leyendo el diario y escucho el ruido y la sábana entre medio de las piernas se empieza a levantar. Y mientras más sonaba la flauta, más se levantaba. Veinte centímetros más o menos. Se levanta la sábana cuarenta centímetros. Mi señora no aguanta más. Se saca la ropa, echa la sábana para atrás y era la lombriz solitaria. Ya, también ya dejé de hablar de mi familia. Ahora voy a hablar, por ejemplo, de situaciones. Situaciones que han pasado estos últimos 22 años que yo no estuve acá en la Quinta Vergara. Voy a hablar de contingencias, situaciones que pasaron durante todos estos años. Por ejemplo, muchas enfermedades, en muchas situaciones. Por ejemplo, hemos tenido la enfermedad, por ejemplo, de la pedofilia. Pero eso tiene cura. No, no, no. Tiene curación, perdón. Oiga, a propósito me voy a olvidar de algo. Yo he conocido a muchos artistas. María Inglisa, mi gran amigo. Pepe Tapia. Vicky Valdés, amigo mío. Y conocí también, adivina quién conocí, muy amigo mío. Y amigo mío, Gonzalo Cáceres. Y amigo mío, amigo mío, palabra de hombre. Oiga, Gonzalo Cáceres, con él somos amigos de chico. Perdón, perdón, desde niño. Me acuerdo, Gonzalo Cáceres me invitó a su casa, me dijo, Hermógenes, la casa es chica, pero el chico es grande, me dijo. Estaba hablando, de algunas enfermedades, que el cigarrillo, tantas enfermedades. Dice que la mujer que tiene cáncer, la mamá, porque el marido fuma mucho. Otro problema grave que ha habido en la vida, otra enfermedad, oiga, el SIDA. Lo voy a explicar un poquito del SIDA. ¿Nos dejó alguna enseñanza al SIDA? Sí. ¿Qué enseñanza no deja el SIDA? Que no solamente por la boca muere el pez. Por ejemplo, hablando de este asunto del SIDA, el remedio que mejor hay contra el SIDA es apretar cachete. Dice que la causa del SIDA es una fruta chilena en mi embrillo. Dice que nació en Estados Unidos, entró por Detroit. Y a muchos artistas le ha dado el SIDA. Por ejemplo, el caso del actor antiguo, este Rajazón. Rajazón. Oiga, murió de SIDA. Y en Chile también a algunos artistas también le ha dado SIDA. Al que nunca le ha dado SIDA es al cantante Lucho Jara. ¿No es que tiene un ojo a la pera? Otro personaje que nunca va a pasar de moda en Chile es el borracho chileno. El borracho ese. Yo tenía un amigo borracho, bueno para el copete, le decíamos el teléfono satelital, tomaba en todas partes. Claro, tenía otro amigo también bueno para el copete, le decíamos el poeta, tomaba puro mistral nomás. Oiga, este era bueno para el copete, pero borracho, borracho, si el vino lo usaba como colonia. Enferno. Le decían el hígado, siempre al lado del vaso. Claro. Dice que un día llegó acá a Santiago, tomó un taxi y le dice al chofer, ¿cuánto me cobra por llamar de 10 de julio a 11 de septiembre? Perdón. ¿Cuánto me cobra por llamar de 10 de julio 11 de septiembre? Bueno, 720 mil pesos. Muy caro, ¿cómo que caro? ¿Voy a andar dos meses arriba del auto? Pues bueno. Oiga, ¿se acuerdan también ese, el ideólogo, el tipo, el doctor que decía que era médico, que apareció ese chanta en la televisión? El curado lo fue a ver, va entrando el curado así y justo el día saliendo él. Y además, ideólogo, lo miró, le dijo, uy, le dijo, le miró los ojos y usted tiene hemorroides. No, si vengo para que me mire el culo a ver si tengo catarata. Oiga, el curado, yo me gusta mucho, el curado, este llega temprano a la casa así, la señora le dice, hasta ahora venís llegando. No, si vengo a buscar la guitarra y me devuelvo. Puta, que soy graciosito, vos crees que no sé, no sé qué, que andáis metidos con la otra. No, si es la misma. Si vos no me querís, vos no me querís razón, tenía mi madre, y digo que tú no me querías. A ver si me pegara un balazo, vos lo sentiríais. Puta, claro, si no soy sordo. Puta, que soy gracioso. Vos con el chistecito no te apaito. Soy graciosito, a ver si te sacara ahí el loto, esos cinco mil millones que solté a los otros días, me querrías igual, igual te querrías, pero puta, que te echaría de menos. Se le ocurrió así, empezó a caminar, iba por la calle, gritando por la calle, compro diputados a 50 mil pesos, compro senadores a 100 mil pesos, y siguió caminando por la calle, compro diputados a 50 mil pesos, los senadores los compro a 100 mil, se lo llevaron presos, no lo llevaron allá al hospital. Se lo llevaron presos, la señora empezó a buscarlo, estaba en ninguna parte, y un amigo le dio el dato que estaba detenido. Llega allá y dice, señor, vengo a ver si mi marido está detenido, a ver cómo es su marido, de bigotito, chiquitito, está detenido, señora. ¿Y por qué está detenido? Yo le voy a contar, mire, se le ocurre andar gritando por la calle, compro diputados a 50 mil pesos, senadores a 100 mil pesos. ¿Qué puede decir usted de esto? No le haga caso, mi caraynero, lo que pasa es que cuando mi marido se cura, compro a pura hueá, no más. Ya lo sé. Yo ahora, para finalizar, antes de volver nuevamente, voy a contar un cuento del folclore chileno. Permiso a los que están allá con un vasito, salud. Ah, el agua. Oiga, este es directamente del folclore chileno, este es uno de los chistes preferidos. Ustedes saben que en el sur de Chile cuando llueve mucho en el campo, cuando llueve la tierra suelta que es el trumado, con el agua se convierte en barro, se me ocurrió lo que hicieron, no más. Iban dos amigas en un FIA 600, el auto conterrado, y no tenía la fuerza suficiente para sacar el vehículo y va pasando dos huacitos. Y una niña le dice, señor, nos empujan, ¿y dónde dejamos el auto? ¡No! Que nos empujen el auto. ¿Y cuánto pagan? No tenemos plata. Si no hay plata, nosotros no trabajamos. Y se fueron los huacos. Y la amiga empieza a conversar, oye, va a seguir lloviendo durante un mes, si dejamos el auto acá nos van a robar el auto. Y la otra amiga le dice, bueno, ¿y qué querés que le haga si yo tampoco tengo plata? Y la más viraleza le dice, mira, yo en mi cartera, mira las cosas locuras mías. Dije, mira, al festival de viña, a ver a maná, a ver a maná, voy a echar dos preservativos a mi cartera, mira, loca yo. Ya, pues dijo, ojalá que pasen los huacos. No me acuden ustedes, pasaron los huacos. Imagínense que no pasen los huacos, me cagaron el chiste. Y yo, mira, hagamos cuenta que no pasaron los huacos. Se terminó el chiste. A continuación, le voy a hacer algunas imitaciones musicales. ¿Ven? Que ahí fue lo importante. Y la gente mira los huacos así, Ay, este huazo. Puta, qué importante, güey. Y aquí la quinta de vergaras. Pasaron los huacos. Oiga, pues nos empujan, ya dijimos, si no hay plata, no trabajamos. Entonces, además, y si nos vamos de oxizamiento de coco. Matar gallina. Ah, ya, pues. Empujamos el auto, primero, empujaron el auto. Ya pasaron a colocar estas cositas primero. Y que eso no es la cuestión, niñora. Estos son condones. ¿Y para qué queremos cordones si usamos J? Guaso, estúpido, estos son preservativos. ¿Y para qué queremos sustantivos si no vamos a colegio? Puta, que son tontos. Esto es para que yo con mi amiga, al estar con ustedes, nos quedemos embarazadas. ¿Y por qué no lo dijo antes? Pues, ñore, ¿por qué no habla con los labios de la boca? Me la ha roto. No, señorita, ¿para qué me dijo que esta cuestión? Bueno, para que yo con mi amiga de esta cuestión nos quedemos embarazadas. ¿Y a dónde se colocan esas cuestiones? Puta, ¿dónde? Ahí, ¿dónde? Ahí en el invento. ¿En cuál invento? Ahí, en el eje cardán de la vida. No, no entiendo. Hay hombre ahí en la palanca que mueve al mundo. No, no entiendo. Hay hombre ahí en las cuatro letras. Ah, en el pie. Ahí, tonto en el invento. Ah, ¿y para qué me dijo que era esta cuestión? Bueno, para mi amiga y yo, al estar con ustedes no queremos embarazar. Ya, socio, colóquense las cuestiones para que la mina no quede en chaqueta. Los juegas fueron para la estrilla, la niña cada una por su lado y a los dos se juntaron. Hola, compadito lindo. No, me aburrís nada mejor. ¿Qué le pasó, compadre? ¿Qué le pasó, compadre? ¿Te acordáis a esa mina que le empujamos el auto? Puta, claro que me acuerdo. Ya sabes que no puedo ni mear, compadre. Oye, ¿sabéis que a mí me pasa lo mismo? ¿Sabéis qué más? Seguimos de esta cuestión, no importa que las minas queden embarazadas. Ya, muchas gracias, muy amables y un placer de todos esta noche compartiendo estos minutos, estos minutos ya. de mucha alegría dedicados especialmente a mi familia, a mis hijos. Muchas gracias. Este para mi cuya Teresa que nos dejó hace muy poco y un día muy importante para ella. Gracias. Estás ciego, el humor que se convierte en emoción, el humor que se convierte No se vaya, venga, venga, venga conmigo, menos mal que lo pillé. Tiene que recibir ese aplauso de la Quinta Vergara tan maravilloso. Después de tantos años de ausencia, vuelve nuevamente con este humor pícaro del chileno que a todos nos hace reír. El oficio más difícil, el humor, hacer reír en la Quinta Vergara. Un hombre que ya tiene 40 años haciendo humor. Yo entré al escenario y tú te querías ir rápido. No, yo lo pillé porque tiene que contar un par de chistes más, Rafa. Sí, dejamos en el escenario de la Quinta Vergara a Hermógenes con H. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esto, este aplauso. Esperaba más. Oiga, voy a contar de un cuento. Hace mucho tiempo atrás tuvimos un problema nosotros con un país limítrofe y había un cura chileno que hacía la misa todos los días en Argentina y la hacía especialmente para argentinos y este cura chileno la hacía porque le tenía mal a los argentinos. Yo no sé por qué un chileno le puede tener mal a un argentino, debe ser por la forma tan especial que tienen los argentinos para hacer sus mapas. Yo vi un mapa argentino donde Chile limitaba el este con la Iglesia de Pascua. Sigan haciendo mapas así el próximo año Boca Juniors va a ser del local en Curicó. Oiga, vean un mapa así Boca Juniors de Chillán. Y el cura como lo tenía mal hacía el sermón el día domingo y dentro del sermón le decía que tenía mal y lo hacía más o menos así. queridos hermanos dale un poquito de red por favor queridos hermanos así está bien gracias esta mañana queridos hermanos porque de un polvo naciste y en un polvo te convertirás perdón de polvo naciste y en polvo te convertirás esta mañana voy a hablar de nuestros primeros padres Adán y Eva Adán tan caballero tan respetuoso un ejemplo para la humanidad chileno Eva la primera estricticera como en el mundo un desprestigio para la humanidad argentina los argentinos se quedaron calladitos como son ellos pero ellos decían oye será verdad lo que le pasó a Maradona será verdad que cuando nació Maradona pesó 3 kilos 2 gramos llegó el día el domingo siguiente el cuero no es no tenía que todo el aplauso fue de uno solo oiga estaba en esto que le digo yo llegó el domingo siguiente queridos hermanos esta situación sincubirúmbica y eclesiástica amados los unos sobre los otros perdón los unos a los otros esta mañana voy a hablar de nuestras primeras madres María Magdalena María tan pura tan divina un ejemplo para la humanidad chilena María Magdalena mujer de la calle nadie se atrevió a subir a la vereda un desprestigio para la humanidad argentina ya los argentinos no era avena era una salchicha la que tenía acá llegó el domingo siguiente el cuero queridos hermanos esta mañana orinemos perdón oremos esa mañana queridos hermanos valga redundancia hoy eran nuestros primeros hermanos Caín y Abel Abel lo que le pasó a Abel Abel inocente criatura un prestigio para la humanidad chileno Caín un asesino un lanza un tiro libre hasta un offside un desprestigio para la humanidad argentino ahí nos levantaron más los argentinos y dijeron este domingo que el cura venga con la misma cosa acá mismo lo matamos y el cura estaba escuchando así que llegó el domingo siguiente dijo queridos hermanos esta mañana no voy a hablar de nadie simplemente hablaré en el histórico en la última cena cuando el maestro se paró dijo uno de ustedes me va a traicionar miró a Pedro dijo Pedro tú no eres el traidor miró a Pablo dijo Pablo tú tampoco eres el traidor en ese brojude y al oído le dijo pero sí no pensarás que traidor soy yo loco muchas gracias buenas noches muy amables por haberme escuchado gracias el reencuentro de la Quinta Vergara Hermógenes con H oiga tiene tanta prisa que se me va yendo todo el rato tiene algo que hacer ahora don Hermógenes hoy día está toda la lucha además sabemos que hoy día este reencuentro lo vive de forma muy especial porque están sus dos hijos y su esposa Antorcha sí señor con besos en la boca y todo Antorcha sí señor para Hermógenes con H bueno gracias el escenario suyo el primer trofeo de los he venido los dos años anteriores me acuerdo del 91 volví seis veces en el escenario y no me regalaron el chicle bueno gracias porque esto realmente es de todos los humoristas chilenos gracias por apoyar y un saludo y gracias a todos los humoristas me llamaron y ayudémonos que tenemos grandes humoristas estos días mañana van a estar los atletas en la risa va a estar el teriño Fabián Paz va a estar un tremendo artista de mi región Nancho Parra que se van a reír con gana y mi amigo Memo Bunke un gran aplauso pido para los artistas chilenos y para los humoristas gracias por ayudarnos y para terminar yo no puedo irme así sin que ustedes o la gente los periodistas salgan pelando voy a contar un cuento con el periodo de una persona para despedirme de este cuento folclórico si no también me lo contó un coronel le pasó a él dice que había un niñito estaba sentado almorzando y su papá era carabinero jubilado voy a tomar un poquito de agua porque no puedo si hablo chiste de carabinero no puedo tomar el niñito mira a su papá que era carabinero jubilado y dice papito ay ya me da vergüenza papito te hago una pregunta bueno hijo para eso estamos los padres para responder la inquietud de nuestros hijos a papito porque a los carabineros le dicen paco bueno porque cuenta la historia que el primer policía que hubo en el mundo era español y se llamaba Francisco y el español Francisco por cariño le dicen paco ah y culiao muchas gracias buenas noches muy amables gracias ahora si voy feliz que me va a nombrar esto destino de mi familia gracias oiga como de nuevo el mógenes venga para acá venga venga conmigo caballero oiga que tiene prisa mira escuche 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 que si se va tan rápido se pierde lo mejor porque miren lo que están pidiendo antorcha de oro para el móvil que se desconoce el reencuentro de un clásico de humor la verdadera hazaña del 84 después estuvo en el 91 y ahora se repite en el 2013 con un público que para él era distinto porque hay mucho menor de 30 años y había confesado que quería conquistar también a los que tienen menos de 30 pero hay plata hay oro y me imagino que habrá otro chiste pues compadre bueno bueno si puedo seguir entonces se queda en el escenario Hermógenes con H oiga de repente yo delante estaba hablando de mi familia de tengo hermanos por ejemplo bien gorditos guatoncitos en el barrio lo usamos el lomo de toro guatón pero hasta flaco ha perdido hartos kilos ha perdido más kilos que la PDI a mí me gusta mucho cuando estuvieron en Maná los chistes mexicanos dicen conversando mexicano y uno decía que tenía muy buena vista y el otro decía que tenía buen oído y uno conversaba y decía al otro que tenía buena vista oye hermano que mandito mira mira allá en el cerro ve la pulga que está mamando y uno le dice pues hay que no la veo pero le siento chupeteo esto habla de realmente lo que digo yo oiga tengo un torpeo aquí abajo por si acaso oiga dice que murió un hippie que tenía más pelo que un cazo de mono no sabía si lo habían parido o lo habían tejido iba camino al cielo y había un letrero que decía pelados para el cielo pelucones para el infierno oye tenía pelo hasta en el canadín tenía pelo llegando al cielo así había una tremenda fila se coloca la fila y dijo pero no que me van a mandar para el infierno y ahí estaba San Pedro pelados para el cielo pelucones para el infierno pelados para el cielo pelucones para el infierno quiso llegar pero dijo no porque se me va a mandar y se dio cuenta que como tenía tantos años de experiencia San Pedro ya no miraba tocaba nomás esta es la vía se bajó los pantalones se bajó los calzoncillos y se puso cara al sol y se puso en la fila cuatro batallistas San Pedro pelados para el cielo pelucones para el infierno pelados para el cielo y venía llegando los hippies pelados para aquí van pasando de a dos de a uno nomás de a uno nomás ah este este me acuerdo así sí que llegó un tipo al cielo San Pedro le dice ¿cómo te llamas tú? estoy acá San Pedro ¿cómo te llamas tú? Juan Pérez Juan Pérez alemán ¿cierto? no chilenito nomás ustedes saben que uno de los apellidos más comunes en Chile es el apellido Pérez por ejemplo cuando alguien llega atrasado a tomar la micro la gente le grita chofer espere ya entonces aplaudan para tomar un poquito de agua escucho la risa de mi hermana ¿dónde está mi hermana? ¿dónde estás? párate Amalia para verte ¿a dónde? ahí está mi señora mi amor para ti está mi señora presente la que ha hecho posible que yo esté aquí gracias Lidia gracias Jessica puta por culpa tuya me perdí el show también ¿en qué estábamos? ah en hospital estamos en la surtex entonces llega así al cielo San Pedro le dice ¿cómo te llamas? Juan Pérez Juan Pérez Juan Pérez no, no estás acá ¿y dónde estoy? puta en este momento está ahí en el cielo no, no pero ¿dónde puedo entrar? en el infierno partió el infierno salió Don Sata ¿cómo te llamáis vos? Juan Pérez Juan Pérez Juan Pérez aquí no hay nadie Juan Pérez Juan Pérez Juan Pérez no, no no está acá ¿y dónde estoy entonces? en el purgatorio llega al purgatorio y sale Don Purga saltando ¿qué andré haciendo por acá? quiero ver si estoy aquí ¿cómo te llamáis? Juan Pérez Juan Pérez Juan Pérez no, no está acá tiene que estar en el cielo ya fue ya al infierno ya fue ya Juan Pérez Juan Pérez no está en ninguna parte te voy a hacer una pregunta ¿a ti te entendía en una clínica particular o en el hospital de Talca? en el hospital de Talca ándate para la tierra vos estáis desmayados no más hueoles ya gracias muy amables y un placer gracias a vos para ti para mis hijos para todos ustedes para todos y vuelvo a recalcar ayudemos a los superistas chilenos no dudémonos apoyémonos y apoyemos también como todos juntos a todos los estudiantes y los trabajadores gracias Hermógenes con H tremenda presentación abriendo el género de humor el difícil oficio de hacer reír en este y en cualquier escenario otro aplauso y termino y termino con UGNN Hermógenes con H despedimos esta primera jornada de humor en Viña del Mar 2013 hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos con mucho más Viña 2013 viña del Mar ¡Gracias!